hoy en cara a cara cerramos semana con los principales temas que nos deja esta pues primera semana de de septiembre marcada por el post informe pero también muchísimos temas locales que merecen reflexión esta mañana con el doctor Jorge Rocha y más adelante mesa de debate con Susana de la Rosa, David Ricardo y Juan Adán Martínez también sobre los principales temas locales y nacionales soy Enrique Tuseña hasta las 10 de la mañana estamos en cara a cara en esta mesa dialogan todas las ideas se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara la información clara y precisa en voz de sus protagonistas cara a cara con Enrique Tuseña 9 de la mañana con 6 minutos Jorge Rocha ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Enrique buenos días a la gente que amablemente nos escucha después del caos que tal el diluvio de ayer no? Sí tremendo bueno en mi casa llegó la luz apenas hace un rato después de casi 10 horas sin sin energía eh y yo no sé cuántas más personas tuvieron algún tipo de afectación ¿No? Oye todavía no hay ninguna autoridad que le dice lluvia atípica esta porque ya ves que son lluvias atípicas granizadas atípicas ¿No? Vientos atípicos ¿No? Se me hace que ya es más las lluvias atípicas de cada tercer día de cada tercer día en nuestra ciudad así ha sido un temporal así ¿No? Sí muy irregular de que pronto pasan varios días sin llover pero cuando llueve no y fíjate hasta el tema del clima o sea yo creo que a estas alturas del del año normalmente ya uno empezaba a sentir la baja en la temperatura deja de llover y empieza a hacer muchísimo calor y después tenemos estas lluvias torrenciales ¿No? O sea efectivamente yo creo que el tema de cambio climático ya lo tenemos que empezar a tomar en serio ¿Eh? Yo también sabes que que lo interpreto Jorge como una manifestación de la naturaleza contra la venta de las vidas panamericanas. Puede ser. Como que hay una hay que escuchar bien al medio ambiente porque la madre naturaleza puede estar quejándose. Bueno a ver la naturaleza cuando nosotros empezamos a hacer cosas inadecuadas pues no es que se exprese porque digamos hago una demanda sino que cuando uno rompe los ciclos naturales de cualquier tipo de digamos de 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 los de las cosas que tienen por supuesto que eso luego nos cobra factura y eso históricamente se sabe si tú empiezas a generar afectaciones en el arbolado en el agua en las playas en el aire pues eso te va a nos va a cobrar factura a la a la vuelta de la esquina ¿No? Y eso yo creo que todavía como sociedad no lo terminamos de de asumir y entender porque además decimos bueno es este año solamente pero ya llevamos varios años en Guadalajara donde tenemos estos estos climas erráticos estas lluvias tan extremos ¿No? Exacto. Inviernos más fríos que antes. Verán. Los primaveras insoportables. Los veranos terribles. Secas, secas. No o en el sureste del país digo estaba Julia Caraybas fíjate estuvo ahora en este en casi teso clavijero. Sí. Para platicar sobre el tema ambiental y decía que en el sureste de México Chiapas estaban experimentando la peor sequía en años. Son hasta parte muy lluviosas. Exactamente ¿No? Y decía pues es que no no llueve digo por supuesto que su concepción de sequía frente a la nuestra. Sí, 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 totalmente distinta. Pero lo que decías eso está rompiendo ciclos está generando afectaciones ambientales importantes ¿No? ¿Cómo ves qué podemos sacar Jorge? Son diez días de discutir sobre la Villa Panamericana. Bueno más doce desde aquella publicación de hace dos lunes de NTR donde se hablaba de de ya la la venta de la Villa Panamericana. Hoy ya se está hablando sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer y publica NTR también que que se van a empezar a regular por ejemplo los conciertos, los permisos para festivales porque hay que recordar que en la explanada del estadio de las Chivas pues se hace de todo casi circos ¿No? Claro. Es decir es es un movimiento de gente impresionante. Me pasaba el dato que es más de un millón de personas que van a partidos de fútbol, van a eventos de determinado tipo. ¿Qué qué reflexión podemos hacer de de todo el debate que ha habido en torno a la Villa? Entiendo que el próximo martes Jorge ustedes en el ITESO van a tener una mesa de discusión sobre el vacío y las villas. El martes a las nueve de la mañana en casa ITESO Clavijero va a haber una mesa donde está un representante del gobierno del estado, habrá dos académicos de la universidad que son expertos en el en el tema, moderados por Oscar Castro, el director de nuestro departamento del hábitat, y va a estar también Pablo Lemus en la mesa. El alcalde. El alcalde a las nueve de la mañana, porque a ver, para nosotros la la postura es no tenemos toda la información a la mano, no está disponible, no tenemos todas las las piezas sobre la mesa, el rompecabezas le faltan algunos, tiene algunos huecos y yo creo que lo que tenemos que darnos como sociedad es discutir de forma amplia, amplia, este tema, este tipo de asuntos, porque las las decisiones que tomamos ahora son asuntos que sin duda van a afectar al futuro, no solamente los que en este momento vivimos en la ciudad, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, y yo creo que tenemos que empezar a imaginar y a poner, a tomar decisiones en función de la Guadalajara dentro de 15, 20, 30, 50 años, creo que ya 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 tenemos que dejar esta, a mí me parece miope, miope visión de tomar decisiones solo para el corto plazo y para resolver la salida del problema inmediatos, creo que tenemos que empezar a pensar en una lógica realmente de largo plazo y creo que en el caso de las villas, las dudas que existen sobre el tema de la habitabilidad son enormes, este las posturas que se han vertido son muchas, bueno sigue habiendo grupos que dicen que lo que hay que hacer es tumbar, yo francamente siempre he compartido esa lógica en mi posición muy personal y particular, pero creo que si nos tenemos que dar este espacio de debate. Incluso me comparte un ambientalista me decía antier, puedes tumbar una que es la más problemática, que es la central y el resto ya te da más o menos la densidad que amortigua la zona o Klausen que nos decía hay que rehabilitar el ciclo del agua en esa zona, es decir, se tienen que discutir muchas dimensiones y muchas aristas y no por querer resolver problemas de corto plazo, le demos en la torre a una zona que es fundamental. Ahora, hay que recordar cómo tenemos ahorita Plaza Patria, cómo tenemos esa zona, ahorita no hay ese problema, es decir, ahorita no hemos llegado a ese punto, entonces todavía es posible imaginar como tú dices escenarios de futuro, ya cuando tienes una plaza, tienes todo construido alrededor, pues ya vas parchando lo que se puede parchar y ya vas saliendo del problema como puedes salir del problema, en este caso tenemos una zona que todavía la podemos mantener para la ciudad. Que de hecho fíjate, retomando lo que decía la señora Carabias, decía estamos todavía en momento de tomar decisiones que nos pueden llegar, llevar a corregir lo que estamos empezando a vivir en las ciudades, desafortunadamente no nos estamos dando el espacio ni el tiempo para tomar esas decisiones de forma correcta y fíjate que a mí me parece que cuando empecemos a transitar una visión de ese tipo, en realidad vamos a construir ahora sí lo que le llamamos las famosas, las famosas políticas de estado. Sí. Esas que sí son. Quien llegue no las toca, ¿no? Claro, y dices, a ver, esta es una gran decisión de la ciudad donde todo mundo se puso de acuerdo, donde optamos por el bien mayor o el mal menor y entonces eso lo respeta, llegue quien llegue del partido que sea. Mira, en los 70's cuando fue la, tú lo conoces bien Jorge, la crisis de los productores del petróleo, ¿te acuerdas? Sí, sí. De ahí se creó la OPEP y todo lo que significó la crisis, el shock petrolero del 74. En ese momento Dinamarca, la ciudad de Copenhague, tomó la decisión con un gran consenso entre los partidos políticos de decir, ya no le vamos a apostar a la gasolina. 70's, Jorge. Claro. Nosotros estábamos en la abundancia. Claro. Estábamos a punto de encontrar Cantarelli, nos convertíamos en un país que administraba la pobreza, un país que administraba la abundancia. La abundancia, claro. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a dejar que los países árabes nos tengan agarrados de como se dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, por lo tanto, no vamos a depender. Ahorita Copenhague es la ciudad del mundo, la única ciudad del mundo, cero emisiones, cero. Claro. La única ciudad del mundo que no contamina en el mundo. Y esa decisión se tomó hace 35 años. Claro que hubo costos, claro que la gente tuvo que cambiar, dejar de comprar coches. Por supuesto que la gente se mató. Los traslados son más largos. Claro. Los partidos políticos que al principio lo propusieron, perdieron las elecciones, quedan los verdes, los ambientalistas, es decir, claro que hay costos políticos, pero alguien dijo, se acabó hasta aquí. Claro. Este modelo de desarrollo no nos lleva a ningún lado. Exacto. Lo que pasa es que ahora sí hay que estar valorando eso. ¿Cuáles son los bienes mayores de futuro que tenemos que cuidar? Porque eso es lo que nos da, nos garantiza una calidad de vida adecuada en esta ciudad. Eso es la clave que tenemos que pensar. Y tenemos muchas de nuestras ciudades en el país en una fragilidad terrorífica. Bueno, lo de Ciudad de México también es otra situación gravísima. Monterrey. Pero parece que decimos, no, espérate, a ver, la línea la vamos aventando más para adelante. Yo creo que eso ya no puede suceder. Sí, yo creo que ya. Ayer se presentó Jorge Rocha en Casa Jalisco, una nueva plataforma digital de seguridad donde participan organizaciones sociales y universidades. Escuchamos al gobernador del estado. Queremos que el manejo de las cifras de seguridad deje de ser entendido como las cifras que da el gobernador, porque lo que queremos es que sean las cifras que hay disponibles y que se procesan y se trabajan con un método específico y con el acompañamiento de instituciones académicas y organizaciones sociales que conocen de estos temas, que creo que pueden ser de gran utilidad y de gran apoyo para que la información sea cada vez más confiable, tenga cada vez menos distorsiones, sea cada vez más útil para tomar decisiones. Bueno, comienza, digamos, es un paso que creo que tenía que dar la administración de Enrique Alfaro, que no solo fueran unilaterales sus datos, sino que hubiera algún tipo de, digamos, de intervención de parte de la sociedad civil para saber que los gobiernos no estaban manipulando los datos y comienzan hasta donde tengo entendido con ocho delitos, sobre todo que tienen que ver con asuntos patrimoniales, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que a mí me tocó, porque el que, digamos, los que convocaron fue el despacho del gobernador y Augusto Chacón de Jalisco, ¿cómo vamos? Y nos invitaron a varias universidades. Tu servidor me tocó ir a una, algunas de las primeras reuniones, digamos, para amarrar el esfuerzo y creo que efectivamente sí hay una, una legítima necesidad de tener información confiable, que además esté más o menos, que sea comparable, que sea más eficaz para la toma de decisiones y que además tenga validación social. Creo que esos son los objetivos que se tienen en el proyecto. Por eso yo creo que varias universidades aceptamos colaborar con este esfuerzo, que por supuesto... Son las privadas, ¿no? Sí, es un esfuerzo inicial. Está el TEC, está la UNIVA, estamos nosotros, Jalisco como vamos, pero nuestra idea sí es, bueno, la Panamericana, perdón, pero nuestra idea sí es poder colaborar a que en esta, en esta materia tengamos cifras confiables, porque efectivamente una de las claves para resolver el problema de inseguridad que tenemos en el estado, pues es saber exactamente qué está, qué está pasando. Sí, y este gobierno nos puede decir, nosotros no manipulamos las cifras, pues eso nos decía también el anterior. Todos lo han dicho, todos lo han dicho. Al menos aquí sabemos que habrá detrás universidades especialistas que dirán, esto vemos bien y esto vemos mal, que aparte no pierden su aspecto crítico, es gratis, no, 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 de hecho hemos estado, algunas de las reuniones, por supuesto que de repente pueden ser algún poco ríspidas, porque a ver, esto tiene que estar, no se puede, pero entonces como viene a su postura. Claro, y es normal, y es normal, pero creo que es un esfuerzo que vale la pena, porque efectivamente nos va a ayudar a ellos y también a la propia sociedad a tener información confiable, válida para la toma de decisiones, porque aquí no importa que tengamos una base de datos perfectamente elaborada, si eso nos sirve para que efectivamente se tomen decisiones conforme a información confiable, veraz, útil, actualizada, coordinada, consensada, es decir, yo creo que es un avance que me parece importante, ¿no? La Fiscalía investiga, Jorge, una presunta red de extorsión que estaría detrás o relacionada con al menos 15 casos donde está conciencia cívica de Salvador Cosío, Parlamento de Colonias de Alejandro Cárdenas, y está también involucrado el tema de la vía panamericana. Escuchamos al fiscal. Que a través de juicios se logra frenar algunos de los avances en determinados sectores inmobiliarios y posteriormente, cuando el juicio ya va avanzado, sobrevenía un acercamiento en donde a través de una prestación económica ofertaban u ofrecían los desistimientos correspondientes, las que están sujetas a investigación, en donde han estado involucrados jueces, magistrados, notarios, y organizaciones civiles. Entonces, bajo circunstancia, encuadra dentro de una serie de modelos en los que podríamos estar viendo esta red de complicidades para extorsionar personas o incluso desaportar a las de su patrimonio. A ver, aquí hay dos elementos, Jorge. El primero es, ¿sabemos que estas redes existen? Sí. En muchos temas públicos, no solamente en el asunto de las suspensiones para vivienda o para cuestiones públicas, también las luminarias. Siempre que hay un proceso de luminarias empiezan a aparecer tramas ahí. Extrañas. Extrañas de empresas que se crean y después esas empresas tienen jueces aliados, tal, tal. Bueno, sabemos que existen, uno. Dos, creo que la fiscalía tiene que ser muy transparente con esta investigación. Totalmente. Porque ahí también se mete la política, ¿no? Porque hay dos personas que se han opuesto a la venta de las vías panamericanas, que son Salvador Cossío y Alejandro Cárdenas. Creo que para que no sospechemos de que hay una investigación viciada, pues transparencia y apertura de parte de la fiscalía. No, totalmente. A ver, yo creo que está bien que se investiguen estas cosas, por supuesto. Es algo que tenemos que pedir y exigir como sociedad, pero efectivamente en este caso de estas organizaciones, sí creo que la pulcritud de la fiscalía es fundamental. Fundamental, ¿no? Porque por supuesto que el gran riesgo es esto, se puede leer, como una, digamos, una ofensiva política a través de lo jurídico por el tema de las villas. A mí en general, Jorge, no me gusta que la fiscalía salga a anunciar que va atrás. Cuando lo tenga. Sí, cuando lo tenga amarradito. Que lo diga, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo desde mi punto de vista muy interesante del fiscal Alejandro Gertz, que no habla. Ah, no. Nada más lo conocemos por sus investigaciones. Tal cual. Oye, Jorge. Que eso tendría que ser en todas las fiscalías de todo el país, ¿eh? Porque aparte te voy a decir una cosa, las palabras de un fiscal son especialmente delicadas, porque incluso pueden afectar el debido proceso. Proceso. Aunque no creas, Jorge, ayer en nuestra ciudad hubo una manifestación que lo que pide es decretar la pelea de gallos y los toros como patrimonio inmaterial de Jalisco. Fíjate, pensé que estábamos más avanzados en estos temas. Y no, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo este tipo de, pues, de demandas que yo, uno francamente diría, yo creía que ya estaba, pues, eso, superado. Nunca se superan del todo las cosas, pero bueno. Pero igual, fíjate, uno decía, pues, está bien, la tauromaquia, pues, sí hay claros opositores, pero se sigue dando, digamos, corridas de toro en la ciudad de Guadalajara, pero que ya lo decretemos patrimonio de Jalisco a mí se me hace un poco extremo, ¿no? Un poquito exagerado. Pero bueno, eso nos da cuenta de la gran diversidad sociopolítica que tenemos en Jalisco, ¿eh? Y hay que separar los dos temas. Una cosa es el sufrimiento de los animales y otra es la chamba de estas personas. Claro. Creo que la chamba de estas personas y el Estado tiene que salir y dar una solución. Claro, claro. En el caso de declarar patrimonio en materia del sufrimiento de animales, pues, sí me parece que no. Eso sí está un poco. No es una sociedad muy civilizada. Nueva de la mañana con veintiún minutos al corte y tenemos mesa política. Nueva de la mañana con veinticuatro minutos. Susana de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Un saludo a ti, con Adab, David, buenos días. Aquí también, Jorge, este, muchas gracias por la invitación. Gracias, David, Ricardo, ¿cómo estás? Excelente, Enrique, buenos días. Saludos a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Juan Adab, Martínez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días a todo el auditorio de Zona 3, pues, aquí en esta mesa. Aquí David y Juan Adab están compartiendo micrófono nada más. Organícense bien, ¿no? Para que no haya por ahí un golpe que lamentar. Susana, el asunto de las vías panamericanas. Ustedes han expresado la postura en torno a este tema de parte de futuro, ¿no? Sí, pues, esta postura va acompañada también con todo el conocimiento académico que ha habido y que además no es una postura nueva, sino que ya se ha discutido desde hace muchísimos años, incluso desde la cuestión de decir de primer momento por qué, por qué ahí, para qué, o sea, muchos académicos han dicho ni siquiera debía haber existido ahí, porque es un acuífero que nos da el 30% del agua, pues, en la ciudad, ¿no? Entonces, la medida, digo, podrá ser a lo mejor algo radical, pero por la urgencia climática que estamos viviendo, sí lo consideramos importante. El dejar que ese espacio sea habitacional de vivienda, más acérquese a una puerta, a abrir, sin duda, tal vez, a construcciones más adelante. Entendemos que hay un decreto, pero entonces tiene que haber una vigilancia ruda para poder detener eso. Las otras administraciones nunca lo detuvieron, veamos si esta administración, pues, se va a animar a ver con fuerza este cambio, esta situación que está pasando con el clima, el cambio climático, entonces, si sí están hablando de que tienen una agenda medioambiental, nos gustaría que estén a la altura de ello. Bueno, es que el 30%, David, está urbanizado ya del Bajío. Claro, entonces, la solución es la única solución y alternativa realmente ecológica, sustentable, es tirar la villa. No es una solución radical, es una... Las villas, claro. Más de una, ¿no? Sí, sí, es una solución apegada al Estado de Derecho. Nunca se debió haber construido ahí la villa, se construyó con corrupción, se construyó con compadrasgos, y hay que tirar la villa porque no puede estar urbanizada, no puede estar urbanizada el Bajío, ¿no? Ya lo decía Arturo Gleason, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en aguas, corre un gran peligro de inundarse si se urbaniza la zona del Bajío y también de que haya escasez por el acuífero que justo nos dice Susana que está debajo, ¿no? Entonces, no debe de urbanizarse y debe de tirarse la villa, es la única alternativa posible. Con Adán, ¿cómo ves? Pues coincido con David y con Susana, es algo que nunca debió haberse construido, pero que bueno, ahí está, también rescato mucho lo que dice Susana, a ver, otros gobiernos fueron omisos, no se hizo nada, y el hacer nada es corrupción también, porque heredaron un problema a esta administración, y no es si vamos a entrarle en esta administración, le estamos entrando y tan así que el gobernador acaba de emitir un decreto con mucha responsabilidad, con muchas reglas, y sí, yo apostaría mucho a la vigilancia de este decreto para que ese daño que ya se hizo, que es irreversible, porque ya están las villas ahí, pues que no sea urbanizado, no ampliado, porque urbanizado ya está, ya está ahí las villas ya construidas, sino sí cuidar el medio ambiente, y creo que es una agenda de este gobierno estatal, y seguramente con esta Contraloría Social, o con este seguimiento de supervisión a este decreto, pues creo que se puede cuidar de lo dañado, pues bueno, lo corregido, y ya demoler las villas, también eso genera daños ambientales, no solamente es quitar los sillas, sino también generaría daños, y creo que de los peores, creo que la alternativa que ha propuesto el gobernador, me parece a mí desde un punto de vista, con lo poco que yo sé en medio ambiente, pero con lo que me prepararon esos últimos días por este mismo tema, me parece una solución viable, y una solución dentro de todos los males, y por la opacidad o omisión de otros gobiernos, la alternativa más adecuada. Es que todavía hay huecos en la información, ¿no, Jorge? A ver, yo lo que digo, falta mucha información, es lo que vemos al menos desde la universidad, desde el ITESO, y la otra es que hay una arista que no se ha puesto mucho sobre la mesa, y tiene que ver con que, y todos hemos coincidido aquí, de que el proceso de las villas fue un proceso muy desaseado, un proceso irregular, y, y la tema de, bueno, y quién tiene la culpa de eso, y los responsables de eso, en dónde están, y cuál es, qué es lo que vamos a hacer frente a este tipo de cosas. Hay una investigación por fraude en las villas, ¿eh? Sí, o sea, hay, hay procesos que no se han seguido, y que son fundamentales para poder leer todas las piezas del rompecabezas, porque efectivamente a mí lo que me da el gran temor es de que en este estado hay gente que la hace y no la, bueno, si la pagamos todos, no los responsables de las cuestiones, y es yo creo que parte de las, de las, de los números que tenemos que meter en esta ecuación, a la que yo sí creo que le hace falta muchísima información todavía de que tenemos que poner sobre la mesa, que tiene que ver con lo ambiental, lo financiero, el proceso de las, de las villas, el proyecto de futuro de la, de la ciudad, cómo, cómo vamos a repensarnos como tal, o sea, yo sí creo que es un proceso que tiene que llevarnos muchísimo más tiempo, y las decisiones tomadas al vapor en temas tan claves, creo que siempre van a tender a ser incorrectas. Ahora, Susana, ¿qué hacemos con los mil quinientos millones de pesos que quedarían ahí volando? Porque hay también afectados, hay trabajadores que tienen su pensión ahí, cuatrocientos y tantos millones, hay dinero público involucrado, hay un inversionista que para mí es el menor de los, de los problemas, metió su dinero, y pues si no le va bien, es el riesgo que tome un inversionista, pero en el caso de las pensiones de los trabajadores, en el caso del dinero público, ¿qué hacemos con ese dinero que quedaría ahí volando, tirando la vía panamericana? Pues hay un tema de corrupción que ahorita mismo menciona Jorge, ¿no? O sea, en primera también, decíamos antes, ¿por qué se construye ahí? Y segunda, ¿por qué con el dinero de las pensiones? O sea, ahí también hay responsables que no se está, o sea, no se está haciendo una investigación profunda, en donde yo vería que allí es donde tendría que estar el foco. Y sobre la demolición, o sea, yo creo que al contrario, con lo que mencionaba ahorita Juan Adab, si se utiliza ese espacio, que esa es la información que no es clara, a mí me gustaría como que se hable esto aquí, no nos están diciendo si esa utilización que se va a hacer de vivienda, que Lemus pues dice que él no va a permitir que se dé ese permiso, si se hace algo así, la afectación ambiental pues va a ser peor, ¿no? Y esa no es una cuestión de si uno es experto o experta, si se hace de uso de vivienda, va a afectarse. Si se demuele, claro que haya afectaciones, pero hay una recuperación, porque no va a haber ahí una actividad humana de contaminación en un espacio que, como bien decía Jorge también, va a ayudar a ver el futuro de la ciudad. O sea, en lugar de estar debatiendo o poniendo sobre la mesa qué onda con el futuro de la ciudad, se empieza a hablar de eso y se hace como un gancho de este dinero de las pensiones. ¿Y por qué no estamos volteando a ver entonces a los gobiernos pasados, como se señala? Ok, pero qué investigación profunda va a ver. El fiscal anticorrupción sí está metido en el tema, ¿eh? Sí, sí. Y hay gente vinculada a proceso relacionado con con pensión. Habría que ver si se hace pagar a los responsables, que es la parte que a mí me preocupa. Un mil quinto millones me parece difícil exigirle. Pues sí, yo sé. Lo que creo es que también digo, que también creo que hay que ser creativos para que hay una solución que no solo atienda a los clientes ambientales, que estoy de acuerdo contigo, son los más importantes. Sí. Pero también a las pensiones de los trabajadores. Si yo no he ido por un pensionado. Sí, claro. Y si es gravísimo, ¿no? David. No, a mí me llama la atención que Movimiento Ciudadano se llena la boca de hablar de coordinación metropolitana y la gestión sustentable de la ciudad. Y no se pueden poner de acuerdo entre Pablo Lemus y Enrique Alfaro. Digo, el que está haciendo un buen papel es Pablo Lemus. Está haciendo lo que le toca como alcalde de Zapopan y decir, aquí no va a haber permisos de habitabilidad. Agradecemos el decreto, celebramos que se quiera proteger esta zona, pero no vamos a permitir que la gente habita aquí, porque no está hecho para eso esta zona, ¿no? Entonces, hay que reconocer que Pablo ha hecho un buen trabajo en ese sentido y Alfaro está cometiendo una serie de arbitrariedades que no hay que disfrazarlas como voluntad política o como responsabilidad. O sea, hay que recordar que este proceso se está haciendo con una empresa que se creó hace apenas unos meses, con gente que trabajaba en la función pública, en un claro proceso de corrupción, esta gente que forma Green Life Capital. Entonces, a mí no me parece que el proceso sea haciado ni meticuloso, ni recurso. Hay corrupción en las villas panamericanas, hay que decirlo. No hay gente que se va a beneficiar y que va a lucrar con las villas y eso nos va a afectar a todas las personas en términos financieros y de medio ambiente. Bueno, lo que parece es que el inversionista está vendiendo a sí mismo. Sí, claro. Eso es gravísimo. Es un tema ahí un poco. Y ¿sabes qué? Y tendríamos que armar en términos como de recuperación y términos de justicia en la ciudad, todo el caso panamericanos, juegos panamericanos, porque obviamente el asunto está centrado en las villas, que si es un, digamos, el armastrote que ahí tenemos y que no sabemos qué hacer con él. Pero efectivamente hay que ver todo lo demás que está alrededor del proceso de los juegos panamericanos, porque yo creo que nos daría un aprendizaje social enorme de cómo no volver a hacer algo que parecía una gran oportunidad para la ciudad y que terminó siendo un desastre, que todavía estamos por lo menos, por lo menos casi una década después, estamos pagando, ¿no? Juan Adam, sobre sobre este asunto que decía de movimiento ciudadano y el discurso de movimiento ciudadano en torno al medio ambiente. Bueno, antes asegurar que el gobierno del estado no está haciendo nada para averiguar esos actos de corrupción, donde naturalmente y por olvidar hay corrupción, sería apostar y decir algo que no está sucediendo. Hay investigaciones, hay procesos legales, no todos deben de ser el dominio público todavía está en un proceso legal. Yo creo que sería prudente invitar a quienes dicen que no está haciendo nada en temas de investigación, pues está haciendo, hay que ser prudentes con este tipo de información y bueno, al tiempo sabremos con qué tanta certeza hay responsables, porque los hay y saber hasta dónde tienen la capacidad de indemnizar o pagar sus los daños que están ocasionando. Y lo otro, pues la verdad es que, como lo dijo el gobernador en su decreto, debemos hacer algo, le está entrando al tema, puso en el debate las vías panamericanas como otros temas más que debemos de atender en este estado, que antes simplemente era no voltear a verlos. Y creo que esto es lo importante de ese tipo de mesas, de escuchar a los especialistas, escuchar a los opiniones políticos, dos agendas, y yo ahí separaría la agenda medioambiental es una y la agenda política jurídica es o electoral que algunos quieren capitalizar. Pero van juntas, Jonadá, o sea, no puedes separarlo así, ese es el problema, separar las cosas. Al contrario. Hay que verlo en la integralidad, por eso decidimos mal. Esas separaciones son las que a mí me parecen dañinas. Yo veo que al contrario, que hay que sentar una mesa técnica de especialistas de medioambiente, y la otra es lo jurídico, porque cuando empezamos a mezclar el tema jurídico-político, entonces ya cada quien saca una versión distinta, o saca ya corrientes, o ganar votos, o generar una cierta credibilidad, o un sector de la población, y eso no le hace daño, digo, eso no le beneficia a nadie, al contrario, polariza un tema donde hay mucha gente, que mira, yo he escuchado, que ni siquiera sabe dónde están las vías panamericanas, no sabe ni siquiera la ubicación. Cuando tú le dices, oye, está al lado del estadio Unilife, y se quejan de las estadios, está enorme, gigante, en la misma zona. La gente, mucha gente. Si en el estadio tampoco se me va a acostumbrar. A ver, yo soy chiva, ¿eh? Es otro tema. Es otro tema que nadie dice. Me regresaré al Jalisco sin bronca. Sin bronca. Acá el ingrediente adicional es que hay inversión pública. Ese es el ingrediente adicional que tienen las villas, y que el estadio no lo tiene, ¿no? Pero es algo que creo que hay una ruta muy clara, aunque lo que acaba de comentar Susana me parece prudente, y es algo que hay que contagiarnos, faltan las mejor características de este decreto, los alcances de este decreto, que me parece importante, que debemos de explorar. Nos lo estamos empezando a conocer. Pero me parece una parte que es interesante que tiene que ver con regular también lo que se hace en el estadio. Los conciertos. Es que es toda la zona del Bajío. O sea, la Fomulco no deja de estar conectado. Claro. También en el estadio. También en los colomos. También en los colomos. Con este. Plaza Pabellón. Cuando se construyó Plaza Pabellón, o sea, fue otro debate de esta misma magnitud, y que pasó en otros tipos de gobiernos, y ahí está, Plaza Pabellón, y que también ya había, está el mismo debate, este debate, yo ya lo vi, yo ya lo vi hace muchos años con Plaza Pabellón y con Patria, y parece ser que otros gobiernos sí fueron omisos, y este está haciendo de frente, y está abriendo el debate, ¿no? A ver, el decreto es correcto, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí. Creo que el debate está circunscrito a las dieciséis hectáreas de la villa. Yo creo que ahí es donde está la discusión, porque yo creo que el decreto es algo positivo y que pone luz, David, sobre esta zona frágil, ¿no? Sí, me parece que el decreto es en un buen sentido, de proteger esta zona que es muy delicada en términos medioambientales, pero me parece que no se le debe de dar continuidad al proyecto de las villas, o sea, si Alfaro continúa con la decisión de habitar las villas, es continuar con un proyecto de Emilio. Yo estoy de acuerdo con eso. Sería un Emilio naranja, no hay cambio. ¿Qué hacemos para rescatar la parte económica? Yo estoy de acuerdo con eso, que no se haga nada. Claro. ¿Qué hacemos para rescatar? Las pensiones de los trabajadores hay que recuperarlas con el dinero de todos, para eso son los impuestos, hay que recuperarlas, hay que endeudarnos para recuperar el dinero de los trabajadores. Pérdidas públicas. Pérdidas públicas, ¿no? Claro. Una de la mañana con treinta y siete minutos. Una de la mañana con cuarenta y un minutos. Buen día, Enrique, no estoy de acuerdo con que rescate con dinero público a las villas. Si ahora se estuviera generando dinero los para los pensionistas, no nos estarían dando parte de sus ganancias. Al invertir todos conocemos los riesgos y si se pierde tu dinero y hasta ahí, así son los negocios, dice Manuel Méndez. No, es rescate de derechos de los trabajadores, o sea, las pensiones son un derecho que todos debemos de tener y ni modo, los derechos nos cuestan a todos, para eso son los impuestos, el Estado tiene que garantizar los derechos que están en la Constitución, en las leyes y lo hace a través de impuestos. No es rescatar las villas, es rescatar el derecho a la pensión de los y las trabajadoras. Jesús Muñoz, ahora buenos días. No hay que olvidar que lo que hizo pensiones del Estado al poner dinero a las pensiones de dos trabajadores, también fue inversión, es decir, también fue dinero en riesgo, para obtener un beneficio que incrementará su fondo. En todo caso, debería de seguir la misma suerte que el inversionista privado y que castiguen a los responsables de la decisión. Fíjate que en este tema de pensiones también hay una parte delicada, yo por supuesto que estoy, soy un férreo defensor a los derechos laborales y eso, bueno, Enrique puede dar cuenta de que siempre ha sido un tema muy importante para mí, pero efectivamente en el país hemos tenido una serie de decisiones políticas y hablo no sólo lo de la villa, sino en cómo estamos haciéndolo de pensiones, o sea, a ver, en esta sí, afortunadamente se está poniendo sobre la mesa la pérdida que representa para los pensionados esta inversión y que hay que ver cómo se resuelve, en eso yo también estoy completamente de acuerdo, pero si nos vamos a, por ejemplo, todos los manejos de Afores que han hecho en los últimos años, de esas pérdidas que además uno ve en sus estados de cuenta, literalmente, y sobre esas no discutimos absolutamente nada, nada, o sea, sí tenemos que empezar a ampliar los debates, a decir, a ver, cómo le hacemos ahora sí para cuidarnos o para cuidar el futuro de los de los trabajadores del país del estado, ¿sí? Este es un caso que a lo mejor nos puede ayudar a empezar a generar políticas mucho más claras de cómo cuidar el futuro de las personas, porque estamos cuidando el futuro. Susana. No, y entonces ahí está la preocupación, o sea, no se está poniendo sobre la mesa lo suficiente, que es lo que se va a hacer para recuperar el dinero de las pensiones, o sea, nadie le ha tocado al cien por ciento, pues, no a escarbar las posibilidades que pueda haber, y otra cosa, yo como joven, sinceramente, luego me pongo nerviosa al hablar de pensiones, ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen? No, ni te pongas nerviosa. No va a haber pensiones. Tampoco nos toca. Exactamente. No nos toca, por eso me pongo a. No, sí, fíjate, yo me siento mal por ser de generación de más arriba, que no tenemos tanto riesgo, ¿no? Yo digo, porque es importante ponerlo sobre la mesa, y lo entiendo, y entonces, fíjate cómo es que invirtieron las pensiones, o sea, es que es discutir desde. Claro. ¿Qué responsabilidad se está haciendo para la gente que trabajamos? ¿Quién tomó una decisión de meterle la lana a eso, no? Pues, claro, ahí creo que ahí está pendiente. A mí, sí, nada más, dos razones. Bueno, sí, Susana, no confíes en pensiones de gobierno, ¿no? Mejor vete a buscar tu seguro de vida. O mejor luchemos porque sí hay en el gobierno. Privatizarlo. Bueno, la tendencia, yo digo, somos jóvenes, la pensión hoy en día va a ser pensión privada. Ahora, pues, al tiempo, ¿no? Pero, bueno, volviendo al asunto, me parece algo también atrevido a la salida que plantea David, de que el gobierno se endeude para pagarle a los empleados sus pensiones. Creo que tampoco es una, es una salida, y a lo mejor puede ser igual de radical o aún mayor. No sé si pensaste en deuda, David. Bueno, no, lo dijo. Ah, deuda. Lo dijo deuda. Entonces, creo que eso, hay que decir eso a la gente allá afuera y verás la respuesta de la gente. Creo que hay que ser de lo que tenemos, de lo que está en la mesa, tomar una decisión. Me parece, reitero, que el decreto que emitió el gobernador, me parece que en este momento es el centro del debate y dar el cómo sí, con esas observaciones que me parecen muy cuidantes. Y unas oficinas, tal vez, sustentables, de bajo impacto, no sé, que le paguen y que la, lo que paguen mensualmente vaya directamente a pagar las pensiones, no sé. Eso es parte. Eso es parte de que no queden también vueltos. Sí, otra posibilidad puede ser que sea un ejemplo, ¿no? Y que marque cómo entonces vamos a buscar un tipo de desarrollo sustentable distinto. O sea, veamos si se quiere apostar por allá, es un, creo que es un buen punto también, este, nada más que sí, insistiría en la vigilancia del decreto en la que entonces no se vuelve a construir nada en ese espacio. Ah, se supone que ni una, no se supone que el decreto dice que no. Y la negociación que se va a hacer con los diferentes colores que van a, que vayan a llegar más adelante. O sea, cómo veremos que esto se vea a largo plazo y que se respete. Lo que sí que, lo que sí que me parece que hay que dejar claro es que la decisión de construir las villas ahí no fue un error. O sea, no fue un error técnico, no fue un accidente, fue un notorio acto de corrupción con intereses muy perversos, ¿no? Ahí estaba metido el señor Vázquez Raña, un gran oligarca, había empresarios metidos que querían lucrar con el tema y vuelve a suceder lo mismo. O sea, con Green Life Capital hay también una serie de empresarios y de funcionarios públicos que quieren lucrar con el medemente. Claro, o sea, es que esto es lo mismo. Alfaro es un Emilio chiquito, Alfaro es un Emilio naranja, o sea, le está dando continuidad a la corrupción, le está dando continuidad a la impunidad de las villas panamericanas, entonces hay que cortar con ese ciclo. Hay que terminar, si de verdad quiere una refundación, hay que tirar la villa, hay que castigar a los responsables, claro, con actos jurídicos y también con responsabilidad económica y financiera para que se pague una parte de lo que se debe y ya dar vuelta a la página, pero castigando a los culpables. Al corte hablamos siguiente del constituyente, si necesitamos o no una constitución nueva en Jalisco y escuchamos el comentario de Julián Atilano. Durante las últimas semanas el poder legislativo ha estado en el centro del panorama político nacional. Por un lado, la disputa entre Martí Batres y Ricardo Monreal mostró una serie de conflictos al interior del grupo mayoritario en el Senado de la República. Y por otro lado, en la Cámara de Diputados la reelección y posteriormente la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo evidenció tensiones entre las distintas bancadas partidistas. Sin embargo, aunque estos conflictos por el control de las dos cámaras han expuesto las diferencias entre algunos integrantes de Morena, el López Obradorismo ha salido fortalecido, es decir, los pesos y contrapesos que se generen en el poder legislativo son convenientes para que López Obrador pueda mantenerse como el jefe político de su proyecto. Por ejemplo, tanto Martí Batres como Ricardo Monreal son personajes que han buscado ascender en su carrera política. Tan solo recordemos que los dos buscaron la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cual les hubiera dado una proyección política inigualable y los hubiera convertido en candidatos naturales para buscar la candidatura a la presidencia de la República. Estos pesos y contrapesos le permiten a López Obrador mantener un fuerte liderazgo y generar equilibrios al interior de su proyecto político. De esa forma le pone límites a las ambiciones de los integrantes de Morena. Además, les manda mensajes ambiguos. Por ejemplo, durante el pleito entre Martí y Monreal, en una mañanera señaló que el pueblo sabe quién es un trepador. Sin embargo, nunca dijo a quién se refería, fortaleciendo así dicho equilibrio. Con el conflicto en la de diputado sucedió algo parecido. Ante las ambiciones de personajes como Muñoz Ledo y los cantos de sirena de Dolores Padierna, López Obrador señaló que es vergonzoso intentar retener la presidencia de la mesa directiva. Así, mediante el escarnio público, el presidente jala los hilos de su estructura para imponerse. En el marco de los dos conflictos en las dos cámaras, hace unos días López Obrador sostuvo que si Morena se echa a perder, se sale del partido, lo cual es un fuerte mensaje para toda su estructura, por la sencilla razón, sin él no existiría el partido. Además, él es el medio para que su estructura crezca y como decía el filósofo McLuhan, el medio es el mensaje. Finalmente, si el López Obradorismo no se institucionaliza en el corto o mediano plazo, su permanencia estará en juego. Además, si su estabilidad responde únicamente a la figura de un liderazgo carismático que además de gobernar está jalando los hilos de su estructura partidista, su organización se desgastará y no podrá materializarse en esa pretensión histórica que se ha llamado la cuarta transformación. En el Congreso, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se votó en nada más en comisiones para incluir el constituyente como una figura dentro de la Carta Magna de Jalisco. Escuchamos la declaración de Mariana Fernández. Desde el origen, ¿no? Desde el origen que es la aprobación en la comisión de de esta reforma, hay un vicio, yo no sé si nos van a impugnar, si nos las impongen, mi obligación como legislador es conocer la ley y decirles dónde puede haber un. Ellos van a argumentar que tienen la razón en su artículo y ahora se los explico en los criterios federales, en los criterios del derecho, cómo es, porque hasta el último criterio nosotros seguimos teniendo la razón. Con Aptu eres diputado, pues ya está esta figura del del constituyente, pero con divisiones, el PRI votó en contra y el el PAN se abstuvo. Bueno, el día de en comisiones, ¿no? Ayer ya día en pleno pasó a primera lectura, ya va para segunda lectura en en su proceso ordinario. El debate versó, como dice la diputada Mariana, en la interpretación del artículo ciento cuarenta y siete. El artículo ciento cuarenta y siete establece que los dictámenes de comisiones pares, como es el caso de la comisión de puntos constitucionales, tiene que haber obviamente una votación a favor y firmada por los asistentes. Ok. Entonces ese y conecta, o ella intentaba en su interpretación de conectar que tenían que ser los mismos firmantes los que votaran a favor. Había algo y confuso, pero bueno, es muy claro. Eso es lo procedimental, ¿no? Es muy claro la interpretación. Pero hay un debate de fondo, un constituyente, pensar en un constituyente cuando ni siquiera hay un consenso en el en el congreso. Bueno, esto es parte de la vida legislativa y democrática en todos los países. Pero un constituyente no es lo mismo que cualquier ley. El gobernador ha planteado un constituyente, como tú dices, para la gente que nos escucha que a lo mejor no comprende que esto es una nueva constitución. Llamar un órgano que elabore una nueva constitución. Que hay un anteproyecto que ya presentó el gobernador y que es de la opinión pública conocerlo, que tiene inclusión social, ciudadana, de sociedad participativa y bueno, es un proyecto de refundación que no es nada nuevo, Enrique. Si hay que decir esto muy claro, no es algo que haya sacado el gobernador ayer en la manga decir, este es un proyecto de constituyente. Él lo planteó en campaña, durante el tiempo procesal del tiempo electoral, él lo estuvo diciendo y la gente votó a favor de Enrique Alfaro, asumiendo también con esta parte del constituyente. No es algo nuevo que yo he escuchado algunos actores políticos sobre todo que creen que es algún invento de ayer, no, esto lo planteó en campaña, no es todo secreto y bueno, ahora el paso que sigue sería aprobarlo primero en el Congreso del Estado y después ahí esta convocatoria que ya está en el anteproyecto es invitar a todos los que quieran participar con representación de cualquier parte del Estado a contribuir con este primero que pase, primero que pase Susana. Yo sinceramente veo más incertidumbres que certezas, o sea sobre cómo podríamos participar, un constituyente, por qué y para qué, o sea, creo que falta mucha información en ese sentido, se está votando dentro del Congreso y todo este tema, pero en qué momento se ha comunicado o se ha hecho como a otros espacios, pues el explicar primero por qué y para qué y luego saber pues cómo uno podría participar y ahora sigamos analizando qué se puede hacer. Creo que yo me quedo con más dudas que el yo venir aquí a tirar netas, ¿no? No, lo que Alfaro quiere hacer es modificar la ley a modo, ahora que tiene una mayoría política notable, tiene mayoría aquí en la Cámara de Diputados local, también tiene la mayor parte de diputados a nivel nacional, entonces el constituyente incluye a los diputados tanto federales como locales. De los 135 serían 20, en caso de que el CETURIA a todos. No me parece que sea un proceso popular, un proceso de las bases, es un proceso de cúpulas, es un proceso de los grupos económicos, políticos, o sea, yo creo que hay que preguntarle a la gente si quiere que haya un constituyente, que la gente decida a través de un referéndum, si abre un proceso constituyente. ¿Tú crees tú, pero tu opinión? ¿Tú crees que Jalisco necesita una nueva constituyente? No, los constituyentes se deben de realizar después del fin de revoluciones, de cambios de régimen, de acontecimientos significativos, aquí no ha habido nada, hay continuidad, es lo mismo. Me gustaría cerrado a que a nivel federal o a nivel local se inicien procesos constituyentes. Yo creo que se acaba un ciclo desde mi punto de vista político en el país y que abrirlo podría ser bueno con una nueva ¿Pero a nivel local? Hay que preguntarle a la gente, que la gente decida con un referéndum si quiere. Yo creo que sí tenemos que discutir la idea del constituyente, o sea, yo sí creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque al menos mi percepción es que sí necesitamos cirugía mayor en la constitución de Jalisco. O sea, cirugía mayor es una buena rediscusión de muchas cosas que ahí sí. Es una cuestión bien mucha. Sí, o sea, tenemos que rediscuir un montón de cosas. Si eso da para un nuevo constituyente, no lo sé, no lo sé, lo tenemos que debatir, pero yo creo que sí es una buena oportunidad de que discutamos porque sí creo que nuestro andamiaje legal ya no da para las realidades que tenemos en el estado. Eso yo ahí sí comparto y. Y hay otros que lo han hecho por la puerta de atrás, por ejemplo, Veracruz cambió toda su constitución, toda es toda, con Duarte. Claro. Sin llamar a un constituyente, digamos que habilitó la legislatura como constituyente. O lo que pasó en Ciudad de México, ¿no? Convocar. Sí. No, que pasó en Ciudad de México, que es un proceso del cual hay que aprender, ¿no? A ver, ahí está la fórmula, son 135 que se pueden prestar por distritos, solamente, si no me recuerdo, 40 serían instituciones, el resto serían elegidos por la directa. Por la ciudadanía. Creo que hay que discutir el método, pero el hecho de que el pacto social en Jalisco esté roto, a mí se me hace raro que la gente no crea. Está roto el pacto social. Sí. La posición ni la conocemos. A ver, hay que partir una premisa. Si seguimos haciendo lo mismo con la misma fórmula, vamos a tener los mismos resultados. Hoy lo que el gobierno está planteando es esta. Y olvídate de Alfaro, sí, Alfaro. Cerrar un ciclo, habría otro ciclo con las. También otra vez, este, asumo lo que dice Susana, es una parte que tenemos que como tarea los legisladores, todos, de todos los grupos parlamentarios, informar lo que está sucediendo con ese proyecto, que es público, ¿no? Que a lo mejor no todo el sector de la población tiene, pero creo que una obligación que tiene un diputado es exponerlo a esa gente que no consulta, pues llegarle, ¿no? Para que ya no esté buscando, es una parte que es una tarea nuestra, pero también no podemos hablar, y ahí sí que me disculpe, David, pero hablar de un proceso que está hablando Jalisco, que está presentado en el Congreso del Estado, con debate, con apertura, con inclusión, no podemos, Morena creo que hoy en día, con lo que está pasando en la Cámara Federal, no tiene voz, ni creo que alguna certeza moral, por así decirlo, de hablar de participación cuando reforman la ley orgánica, o que pretendieron reformar la ley orgánica, sin escuchar las voces de las minorías, ni escuchar la voz de la sociedad civil. Creo que en este momento, quien tiene menos legitimidad para hablar de ese tipo de cosas es Morena. Responde, David. No, Morena en un acto democrático se de la presidencia de la Cámara de Diputados, ahora la tiene el PAN, yo creo que Morena actuó de forma democrática y con sentido de Estado, y aquí sobre el constituyente creo que sí hay que debatirlo, pero hay que preguntarle a la gente si quiere que se abra un proceso constituyente, que la gente decida a través de un referéndum, y que las reglas se diseñen desde abajo, no que las diseñe al faro, no que vengan desde arriba y él decida quienes van a entrar en el constituyente, sino que todos debatamos sobre qué reglas queremos para uno, para un proceso de este tamaño. Hay que decirlo, el faro no la puede diseñar, tiene catorce diputados. Pero él mandó la iniciativa, o sea, la iniciativa, él dijo, yo quiero que sea así y. Necesitas a Morena y necesitas al PAN, o sea, así como que al faro la vaya a poder imponer, dice también, bueno, nada más me dicen, hay muchísimos mensajes de las vías y dicen, si van a demoler las vías que también demolen el estadio. Nadie le ha defendido el estadio, ¿eh? Nadie le ha defendido el estadio. De las chivas de Zapopan, a mí me parece bien. Yo lo único que puedo decir como atlista es que el Jalisco es un estadio maravilloso. Y el Omnilife muy bonito, pero si hay una afectación ambiental que se vaya y no pasa nada, ¿no? Volvemos al Jalisco, tan bonito. El Jalisco es hermoso. Sirve que lo revivimos, Jorge, porque esto está muy. No, no. Muy apesumbrado, digamos. Tiene vida, tiene vida. Con Adab, David, Susana, gracias, Jorge, nos vamos. Muchas gracias. Hasta el lunes a las nueve en Caracara.